Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en TiaVioli Gaming que estamos en el Twitter de Xbox España para hablar de dos importantes noticias, bueno, tres importantes noticias la primerísima y muy confirmado, el precio de la Xbox Serie X, ya tenemos un precio oficial de lanzamiento de 499€ y bueno, este se anunció ayer oficialmente por 299€ que corresponde con la Xbox Serie S sé que recordad que es una consola que, bueno, para empezar, no tiene lector de ningún tipo y especialmente pensado, imagino, para la compra desde las Tore de Microsoft y, pero muy especialmente, desde el Game Pass, que ahora hablaremos de él y recordad que no tiene las características técnicas de la Xbox es una consola que técnicamente el hardware que incorpora es menos potente que su hermana mayor, la Xbox Serie X a ver, se filtró esta información ayer, Microsoft se apresuró en hacer el anuncio de la Serie S nos quedaba simplemente el anuncio de la Xbox Serie X el 10 de noviembre por 499€ pero bueno, era un secreto a gritos, ¿vale? todo el mundo lo sabía, la cual cosa creo que es muy buena noticia porque tendremos una consola muy potente de hecho, la consola más potente del mercado presume Microsoft por un precio muy competitivo desde el día del lanzamiento, ¿vale? creo que es muy buena noticia, ¿vale? de hecho, me voy a hacer yo con una de ellas no en lanzamiento porque tengo muchísimos juegos pendientes de Switch en Steam tengo un montón, de PlayStation 4 tengo varios también pero bueno, caerá y además tengo el Game Pass en paréntesis ahora durante unos meses hasta que me pasen estos videojuegos, pero desde luego os aseguro que caerá si yo sí, ¿vale? pero bueno, más que hablar de esto, que ya es una cosa que he dicho que era un secreto a gritos me gustaría hablar de esta noticia de aquí abajo mira, esto también tenemos el Assassin's Creed Valhalla y el Watch Dogs Legend llegando a tu Xbox Serie X el 10 de noviembre que eso también es muy buena cosa, pero me gustaría centrarme en esto de aquí tenemos que noticias importantes, deberías dejar de hacer el scroll y leer con atención gracias, advertencia, a partir de este año EA Play se incluirá con Xbox Game Pass Ultimate y Xbox Game Pass PC bueno, supongo que conocéis un poco las modalidades existen diferentes tipos de Game Pass, unos para consola, otros para PC, otros mixtos bueno, diferentes, creo que hay tres categorías y en sus dos categorías superiores, las que permite jugar en diferentes tanto en el PC como en ambos, o sea, solamente la del PC o en PC y consola no solo el de consola vamos a tener el EA Play, ¿qué es el EA Play? pues es un servicio de suscripción de los juegos de Electronic Arts de los FIFA, aquí vemos el FIFA están los NBA, están el del skate, este no me acuerdo cómo se llama están los Battlefronts y esto es muy bueno, porque si ya de por sí el Game Pass era un producto redondo, económico, muy eficiente que os lo puedo decir yo, que me he comprado la Xbox hace poco solamente por su Game Pass de hecho no me he comprado ningún juego fuera de la Game Pass si además, comprándote el Pack Ultimate el Game Pass Ultimate tienes el servicio de EA Play hace que sea un servicio perfecto quiere decir que todos estos juegos que tendrías que pagar una suscripción aparte que de hecho el EA Play no es que sea particularmente barato no es una locura de caro pero teniendo en cuenta que te lo regalan con la misma suscripción del Game Pass Ultimate oye, ¿por qué no? además, existen packs muy económicos para comprar el Game Pass Ultimate y esto simplemente es sumar a la apuesta que hace Microsoft por un producto redondo como es el Game Pass ¿cuál ha sido el caballo de batalla de PlayStation 5? en sus presentaciones evidentemente los exclusivos que pintan muy, muy, muy bien pero ¿cuál sigue siendo la apuesta que está haciendo Microsoft en su nueva consola? y evidentemente esta nueva apuesta es su Game Pass van trayendo cada vez más mejoras van metiendo servicios anunciaron también lo del xCloud que te permite jugar de manera remota mediante streaming a tus videojuegos simplemente la decisión va a ser dura para aquellos que quieran tenerlo todo pero yo personalmente antes que la PlayStation 5 que también os digo que caerá porque estoy muy interesado en determinados videojuegos me pienso hacer con esta consola me está convenciendo Microsoft apruebo completamente todas las políticas que están haciendo y están dejando a la gente con la boca abierta con precios competitivos con servicios muy, muy, muy buenos y cada vez más comodidades para el usuario y nada simplemente esto quería comentaros estas pocas noticias en el día de hoy y espero que os haya gustado este video evidentemente espero vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente chao